en esa época sentía que no podía respirar sentía que el pecho me iba a estallar empecé a experimentar crisis de ansiedad y unas ganas incontrolables de llorar sólo pensaba en ir al consultorio de ara a decirle que la adoraba y que quería regresar con ella para qué me confrontaba rafa qué le vas a decir que no la hayas dicho ya y que pueda cambiar el rumbo de las cosas necesita soltarla y dejar que encuentre su felicidad me repetía tajantemente entonces me derroté y decidí enfrentar el dolor que tenía enfrente mi matrimonio estaba perdido y araceli empezaba a salir con alguien más sentí que me moría cuando me enteré sentí que no podría con tanto dolor pero una vez más confirmé que de amor nadie se muere la vida siguió para mí como sigue para todos los que tienen una pena que superar este libro refleja mi proceso personal de entendimiento con respecto a una infancia tóxica y su legado estoy convencido de que sanando un pasado doloroso alguien puede amar de manera libre y responsable tuve que reconocer las heridas que creía superadas por completo para explorarlas entenderlas y sanarlas de verdad mediante este libro pretendo acompañarte para que entiendas por qué el legado de tus padres tóxicos no es algo de lo que puedas sacudirte con facilidad necesitas identificarlo comprometerte contigo mismo para entenderlo y cambiar los pensamientos negativos que te dejaron y que te llevan a sentir emociones negativas y que te hacen actuar de manera destructiva hacia ti mismo y los demás al igual que en mi caso o el de ara ese volcán de sentimientos enterrados desde la infancia cuando llegan a un momento crítico saldrán de manera incontrolable y te confrontarán con una vida llena de pérdidas mi historia no es inusual ni especial a lo largo de mi práctica profesional como terapeuta he atendido a cientos de pacientes con serios problemas de autoestima y de interrelación personal debido a que fueron golpeados por sus padres fueron víctimas de burlas o de bromas pesadas por parte de ellos sufrieron algún tipo de abuso sexual tuvieron que cargar con una responsabilidad con la que no podían lidiar o simplemente fueron sobreprotegidos al punto de haber sido castrados emocionalmente pocas personas pueden hacer una conexión entre sus padres y sus problemas actuales pocos pueden visualizar la magnitud del impacto entre la relación con sus padres y su vida interpersonal es un punto ciego común en mi caso solo al enfrentar el dolor de mi niño interno pude sanar las heridas de mi pasado y el impacto que tuvo en mi vida adulta fue hasta mis 41 años de vida que completé el rompecabezas y todo cobró sentido ahora más que nunca creo que por medio de un proceso serio de autoconocimiento se pueden romper y cambiar los patrones destructivos de comportamiento y la terapia es una excelente herramienta para lograrlo la terapia funciona pues no solo busca aliviar los síntomas del paciente sino sanar el origen de estos un buen proceso de autoconocimiento y de sanación implica dos cosas cambiar el comportamiento autodestructivo aprendido en la infancia y que el paciente pueda desconectarse de los traumas del pasado he tenido que aprender técnicas para el manejo de la ansiedad y el miedo al abandono he tenido que aprender a manejar la frustración y el dolor emocional de haber tenido padres con una dinámica de relación disfuncional que me lastimó profundamente nuestros padres siembran semillas emocionales y de pensamiento en nosotros en algunas familias estas semillas son de respeto, amor, independencia en muchas otras, como en la mía, las semillas son de miedo, culpa y autocastigo si te identificas con el segundo grupo, si no puedes vivir en plenitud si no te puedes relajar y no puedes ser auténtico este libro está escrito para ti conforme has entrado a la adultez estas semillas han crecido como enredaderas que han invadido tu vida y que no te dejan ser feliz como a mí estas enredaderas emocionales de seguro han lastimado tus relaciones interpersonales tu carrera profesional tu autoconfianza y autoestima el objetivo de este libro es que encuentres tales enredaderas y las arranques de raíz para que te liberes y puedas vivir en plenitud tus diferentes proyectos de vida este fue mi propio trabajo personal por casi 18 meses y ahora quiero compartirlo contigo vamos de la mano empecemos el proceso con cariño dado